El secretario de Seguridad Pública, Jesús Pinto, señaló que el municipio de Fresnillo es un foco rojo en cuanto a la lucha entre cárteles del crimen organizado. Para Arturo Nale, procurador de Justicia del Estado, los focos rojos de lucha entre cárteles en estos momentos son los municipios de Villanueva y de Jerez, pero corroboró que los Cárteles Unidos buscan llegar al municipio de Fresnillo donde está el mayor asentamiento de los Zetas. Las instalaciones de la Dirección Estatal de Transporte, Tránsito y Validad serán remodeladas y ampliadas con 9.5 millones de pesos. Además, se hizo la entrega de equipamiento consistente en 29 patrullas y motocicletas. Miguel Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas, aseguró que los municipios no se han acercado a tratar el tema del nuevo adeudo con el Seguro Social, por lo que el gobierno del Estado aún no puede intervenir, a excepción de solicitar que no se corte este servicio. Zacatecas compite en la categoría de ciudades coloniales en la página batalladedestinos.com. La Secretaría de Turismo invita a votar ilimitadamente durante cinco días para que Zacatecas obtenga una intensa campaña de promoción internacional en medios de comunicación masivos.